La gente me señala, me apunta con el credo, y surra mis espaldas, que a mí me importa un ruedón. De manera, si soy distinta de dos, no soy de nadie, no tengo todo el reino. Los peces me gustan, me gustan que me odian, y aquí me han descolado, y en final esta gloria, donde sea, yo no tengo la culpa, mis imputas, las imputas. El destino es el que yo, destino es el que yo, el rico para mí. A quien le importa lo que él lo haga, a quien le importa lo que él lo diga, los sueños vi, casi seguiremos, nunca cantaré de él. ¡Márcel, no fui! Para mí. La gracia es mi mía, por no seguir la norma, tendría más que adoptarme, para no te enamorar. De manera, siempre, si no hay mis condiciones, me importaré de mis posiciones. El destino es el que yo, destino es el que yo, el rico para mí. Para mí. ¿A quién le importa lo que él lo haga, a quien le importa lo que él lo diga, pues lo que sí, casi seguiremos, nunca cantaré de él. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga. Yo soy de ti, que así te diré, nunca alcanceré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga. Yo solo en ti, que así te diré, nunca alcanceré. ¿A quién le importa lo que yo harás? ¿A quién le importa lo que yo diga? Pues soy así, y así te diré Nunca cantaré ¡Hacer yo fin para ti! ¡Hacer yo fin para ti! ¡Hacer yo fin para ti! ¿A quién le importa lo que yo diga? Pues soy así, y así te diré Nunca cantaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Pues soy así, y así te diré Nunca cantaré ¡Hacer yo fin para ti! 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 ¡Hacer yo fin para ti!